El Theta, y este sí es siempre negativo, este es cuánto baja el precio de la opción por cada día que pase, por eso cuando jugamos un Option, lo ideal es que, donde vamos a ganar más porcentaje, es que se mueva rápido. ¿Ok? Porque cada día, esto va en nuestra contra. ¿Ok? Este siempre, este es el único de los veigas, porque el otro puede ir en nuestra contra o en nuestro beneficio. Este siempre es en nuestra contra. ¿Ok? Si yo voy aquí, cerro la bolsa. Game over hoy. ¿Ok? Miren Bank of America, por ejemplo, el mismo ejemplo. Voy aquí al Theta. ¿Ok? Y miren el Theta me dice dos centavos de Theta. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Y miren aquí me dice, el Septiembre 1, aquí me dice que es 15 días a expiración. Y es un weekly. Un weekly quiere decir, cuando miras weeklies, simplemente quiere decir, cuando empezó las opciones, solo habían vencimientos el tercer viernes del mes. Bueno, quiere decir que si yo quería comprar un contrato de agosto, era agosto 18. Si yo quería comprar un contrato de septiembre, el septiembre 15. Si yo quería comprar un contrato de octubre, era octubre 20, el tercer viernes. Con el tiempo, como las opciones se han convertido tan populares. Y se ha convertido tan popular que en 2000 fue la primera, en 2020, hace unos años, fue la primera vez que pasó, y ahora se ha mantenido por arriba, que lo que se mueve por día en dinero, más dinero en options que en acciones. Ok. Ahora, aquí podemos ver, ok, que el weekly es cualquier opción que no se expira el tercer viernes. Ok. De verdad no importa, solo es, no es que cambie nada. Eso solo significa, cuando miras weekly, lo único que significa es que no se expira en el tercer viernes. Ok. Puedes ver, el que se expira el tercer viernes no va a decir weekly. Claro. Muchos me han preguntado por qué dice weekly. Y simplemente es que no se expira el tercer viernes del mes. Ok. Ahora, miren el theta, dos centavos. Quiere decir que todos los días, el delta, si se mueve la acción, me puede dar valor o quitar valor. El implied volatility, si sube o baja, me va a dar o valor o quitar valor. ¿Verdad? Basado en el vega. El theta siempre es negativo. Por eso miras que aquí, negativo, punto cero dos. Los otros son punto cero dos, punto veintidós. Ahí son números positivos. El vega siempre es negativo. Quiere decir que todos los días que pase, me va a quitar dos centavos. Pierde dos centavos. Vamos a decir que no se mueve la acción. Y quiere decir que no se mueve el delta. Y no se mueve la volatilidad implícita. Vamos a asumir esos dos factores. Todos los días que pase. Vamos a decir que la acción no se mueve y la volatilidad implícita no se mueve. Va a perder dos centavos el contrato. Quiere decir que hoy cuesta cincuenta y siete. Y la acción no se movió ni la volatilidad implícita. Mañana cuesta que. Cincuenta y cinco. El siguiente día. El siguiente día. Cincuenta y uno. Hasta que llegue a qué? A cero. En expiración. Ahora, este número no es constante. Como se acerque a septiembre uno, se va acelerando. Así que, por ejemplo, hoy, porque todavía faltan dos semanas, quince días, miren aquí, a la expiración, el theta es dos centavos. Pero si yo regreso y vamos a decir agosto veinticinco, ok, este número puede estar en cinco centavos. Se va acelerando. Solo miren esto. Miren los contratos que se vencen mañana. El theta es el mismo strike es ocho centavos. Pierde más por día porque ahora solo tiene un día para que se despire. Ok, así que el theta es mi contra. Así que, por ejemplo, por eso idealmente se mueve más rápido lo mejor. Yo creo que la acción para perder lo menos theta posible. Ahora, siempre vas a perder theta porque necesitas darle tiempo a que la acción se mueva. Ok, cuando estás jugando Zero DTE Options, que es como en el S&P QQ, ahí necesitamos que se mueva ese mismo día. Porque estamos jugando expiración ese mismo día. El theta es altísimo. Pero cuál es la ventaja de jugar Zero DTE Options, que es una movida pequeña. Son ganancias enormes. Como hoy, hay ganancias 500, 1000 por ciento. Cuando el S&P QQ, no es difícil ganar 100, 200, 500 por ciento jugando en la expiración del mismo día. La primera. Y miren esto, solo la primera hora ya te voy a pagar. Porque aquí tenemos el one miniature. Miren ahí, la primera hora abrió la bolsa y de un solo empezó. Solo miren la primera hora. Si tú compraste el 3, estaba, abrió en 3.64. Vamos a decir que tú compraste el 3.62. Miren. Y compraste el vencimiento de hoy. 3.62. Miren. Y eso es el daily chart. Voy a poner. Miren aquí, la primera hora, 9 y media a 10 y media. Se fue de 63 centavos a 1.90. 200 por ciento. Pusiste 1000 dólares, se fue de acá. 3000 dólares. Y si lo aguantaste todo el día, miren esto. Pero fíjate que ahí, ahí eso no tienes que decir. Ahí nomás. Porque mira, bajó y te mató, te mató. Ahí te desesperaste. Te esperaste. Y de ahí tú. Y de ahí fuiste por el fondo. Rocket. Ahora, lo bonito, lo bonito de esto es que en la bolsa todos los días es un nuevo día. Y por eso te digo, si perdiste un trade pasado o ganaste un trade pasado, el próximo día es nuevo. Porque el próximo día perdiste un trade, el próximo día compras hoy el put. Y boom, ganaste. El error, 99 por ciento que yo miro en estudiantes, es aferrarse a un trade que tienen abierto. Ganador o perdedor. Que, por ejemplo, estás viendo, y a veces por estar viendo el trade que tienes negativo, dejas 50 oportunidades pasar. Eso es lo más difícil, asumir. A veces pones un trade y vas a ser perdedor. Aunque todavía está abierto, ya mentalmente lo programas como un perdedor. Si se regresa y ganaste, perfecto. Pero ya lo mentalizaste como un perdedor. Y enfócate, es mejor enfocarte en buscar un nuevo trade que enfocarte en que estás negativo y que se recupere. Porque muchos te quedas esperando a que se recupere ese trade en vez de buscar otras oportunidades. Y eso le pasa a todo el mundo, ¿verdad? Hasta lo más difícil de este juego es lo psicológico, porque te va a afectar mucho psicológico. Tienes que estar dispuesto a bloquear un perdedor. Dices, ok, busco, en vez de aferrarme, a ver, asumo que ya perdió y busco otra, ¿qué? Oportunidad. Porque no puedes hacer nada del perdedor. Lo único que tú puedes controlar es buscar otro transacción que sea ganadora. Pero miro que muchos dicen, oh, no voy a poner otro trade hasta que este no se... Dejas pasar muchas oportunidades. Vamos a decir que tienes un call puesto hoy. En vez de enfocarte, oh, que tengo un call puesto en negativo, compremos un put y ganemos en esta movida. Y ahí se ganó. ¿Ya? No pasó nada. Y recuerda, porque ahí compraste este put, recuperaste cinco transacciones. Y eso es lo más difícil. Ok. Especialmente en meses como este. Que te agarras, estabas metido en el agua y te cambió la marea. Bueno, porque ahora si estabas de aquí, no te preocupaba porque aprovechaste toda esta subida. Porque tuvimos muchos calls, 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 calls. Pero nunca sabemos. Te va a agarrar siempre el cambio de qué? De tendencia. Porque aquí no hay manera de prevenir ese cambio de qué? De tendencia. Porque venías jugando, 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 calls, calls, calls. Y aquí cambió la marea. ¿Verdad? Así que los trades que abriste aquí, aquí, hasta aquí en la frontera, hasta que se puso abajo del 20, ya te dijo, ok, está empezando, ok? A retrace. Ahora se puso abajo del 50. Entonces dice, está siguiendo, ok? A retrace. Ahora los trades que abriste aquí, 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 aquí. borrón, eh? Es parte del juego. Es que se agarró el cambio de tendencia. No hay manera de prevenir ese cambio de trend. Podemos analizar y podemos ver, visto que había un harami aquí, vamos a decir que vamos a vender los patrones de velas y todo mañana. Pero es parte de qué? Del juego. Olvida de los info y recuperarlo con los puts. Así que, por ejemplo, si empezaste en August, ¿Verdad? Cambió la marea. Una marea que llevaba marzo, abril, mayo, junio, julio, todo fue qué? Pero está en su vida. Alcista. Y aquí cambió la caja. Es que íbamos al volcán del volcán y hasta arriba y el otro toca bajar. Así es. Y vamos hasta arriba del volcán y toca que bajar. Igual, ¿qué va a pasar? Cuando juguemos puts y haga esto, vamos a jugar puts, vamos a jugar puts, vamos a jugar puts, pero nos va a agarrar, eventualmente vamos a perder algunos puts aquí. cuando cambia la qué? La tendencia. Pero en vez de estar diciendo voy a esperar a que cambie, aprovechamos hasta que cambie. Claro, hasta ahí. Y eso es muy difícil porque tú dices, sí, eventualmente nada cae para siempre y nada sube para siempre. Lo más difícil es cuando hace el cambio porque te agarró, al modo de tener un trade, te agarró el cambio de la tendencia. ¿Van? Como aquí, agosto. Vamos a ver preguntas ahí. ¿Qué proveedad es para mañana? Yo estaría esperando toda la semana. ¿Qué sería el perfecto trade los próximos días? Muy buena pregunta, María. Sería que, por ejemplo, mañana, vamos a decir que este es el gamma level de mañana. Me encantaría ver un día alcista, pero no para jugar al alza, para agarrar aquí los puts. ¿Verdad? Porque aquí, ¿qué vamos a hacer para las próximas semanas? Vamos a esperar todas las subidas, no para jugar al alza, pero ¿para qué? Jugar a los puts. Porque va a haber días alcistas en una caída, en todas las caídas hay... Bueno, porque va a haber... Y muy probable, viendo este chart, ¿qué va a hacer? Este promedio móvil, que era un piso, ahora va a usar... Ir a usarlo como un techo. ¿Verdad? El pullback. El pullback. Porque recuerda que los vendedores se agotan, entran los compradores, y va a haber pequeñitas movidas. El novato va a pensar, oh, estamos... Cambiamos la trend. No. No. Hasta que yo no mire todo por arriba, no hay cambio de qué. De trend. Así que cualquier subida, para jugar a la baja. ¿Qué sería ideal? Me encanta en estos días, cuando abre un gap a la alza. Porque de ahí lo va a ver a qué. A cerrar. Porque ¿qué pasa? El novato usa el gap a la alza, y piensa que va a continuar. El profesional dijo, oh, me dio un mejor punto para acá. jugar otro put o vender. Así que, yo quiero ver subida de estos gamma levels para jugar. Hasta que yo no mire consistente que esté abriendo arriba del volatility trigger, vamos a favorecer puts. Y pueden exprimir puts. Y creo que vamos a entrar en una buena época, porque cuando esta caída acelere, estos puts van a ser masivos como lo de hoy. Hoy no es el único día que vamos a ver movidas de 500,000%. Va a haber muchos días en lo que queda de agosto y septiembre. Muy buena pregunta ahí. Vamos a ver el cash account. ¿El cash account qué limitaciones tiene? Para las ganancias no hay ninguna limitación. La otra limitación que tiene un cash account es si tratas de hacer cash accounts, puedes comprar day trades, calls y puts. Ahora, si tratas de hacer spreads, por ejemplo, no puedes hacer un cash account. Si tratas de hacer naked puts, que vamos a hablar de lo que es eso, no lo puedes hacer un cash account. Pero si solo estás jugando calls y puts directos, no tienes ninguna... Puedes hacer hasta nivel 2. Sí, y puedes jugar opciones con un cash account. Vamos a continuar aquí. Vamos a ver row, el último de los griegos. Y este sí es el menos impactante porque es cuánto cambia el precio de la opción por lo que cambia la tasa de intereses. ¿Ok? Así que cuando vemos TNX y por eso vemos TNX, las tasas de intereses afecta todo. Afecta el precio de las acciones, afecta el precio de las opciones. ¿Ok? Por ejemplo, en los últimos días hemos visto la tasa de interés ir de 4 a 4.3. menos de 1%, 0.3 en términos de percentage, 7%. ¿Vuen ver ahí? ¿Ok? 7% pero menos de 1% en tasa de interés. ¿Ok? ¿Ok? Ahora, ¿Ok? Ese cambio afecta en lo que se llama el row. ¿Ok? Por ejemplo, voy a poner aquí back. Ahora, miren como row no viene en el gráfico aquí. Lo tendría que agregar. ¿Ok? Para muchos platforms lo puedes agregar, algunos no puedes agregarlo. Por ejemplo, aquí, si yo quiero customize, puedo buscar el row. ¿Ok? aquí y decir agregarlo. ¿Ok? Entonces me aparece el row. Pero miren como no es casi impactante. Quiere decir que si se mueve un por ciento la tasa de interés, que es muy difícil. Miren esta, que es una movida grande, pero se ha movido de 4 a 4.3. Pero vamos a decir que se mueve de 4 a 5. Ese sería un por ciento. ¿No? La tasa de interés de los bonos. ¿Ok? El precio de las opciones cambia por el row. Que en este caso no es nada. Solo cambiaría un centavo el precio de la opción. Porque el row es, en esta acción es un centavo. Claro, está ahí. Así que el row es el estimado de cuánto cambia el precio de la opción, que se conoce como la prima de la opción, cuando el interés se mueve un por ciento. Preguntas hasta ahí. Mañana el cista yo diría es tan alto porque vamos a tener que tener un pullback. Pero no sería sería mejor esperar que haga el pullback y de ahí mañana podría subir aquí. ¿Ve? Pero lo mejor es esperar la subida para entrar de nuevo a la baja. Lo que pasa es que en cualquier caída ya tiene tres días consecutivos siempre tiene que haber un pullback. ¿Verdad? All right. Así que ese es los griegos. ¿Verdad? Hablamos de delta. Vamos a hacer un pequeño resumen. El delta. ¿Verdad? ¿Cuánto cambia el precio de la opción por cada dólar que se mueva la acción? ¿Verdad? El gamma. ¿Cuánto se mueve? ¿Ok? El delta por cada dólar que sube. Esto es lo que impacta el delta. El vega muy importante. Perdón, el data. ¿Cuánto perdemos por cada día que pasa? Ahí vemos el vega. Parece que el vega es la volatilidad implícita. Por eso siempre chequeamos en el chart a cuánto está la volatilidad implícita y para eso usamos los últimos años. ¿Verdad? Quiero ver el rango. Quiero abrir comprar opciones porque mañana vamos a ver que podemos ser también vendedores de opciones. Pero yo quiero comprar opciones cuando calls or puts cuando el delta está abajo. ¿Ok? El row que es cuánto impacta cuando las tasas mundiales se mueven. Este es el menos importante. Lo más importante para nosotros son el delta, el vega y el delta. Ahora, lo importante es entenderlo. ¿Ok? Para, y el delta a lo mejor va a ser el que más utiliza porque es el que vas a usar para seleccionar el strike. ¿Verdad? Que habíamos hablado que nos gusta seleccionar strikes de 40 a 30. Los otros son no tanto que lo vas a usar solo es para entender de todo lo que te impacta. El que más vas a usar es el delta. Cuando tú miras el gráfico hiciste tu análisis y quieres aprovechar una movida usar el delta para seleccionar el strike. Alright. Seguimos.